Mi corazón está abierto Poemas de luna en vela Frente al espejo de mi abuela Canciones de niña ingenua Canciones que solo hablaban de inocencia Mi corazón está abierto Nostalgia que cae a gotas Aquí se guarda el recuerdo De todas nuestras mascotas Dibujos de un cuaderno Que yo llevaba a la escuela Videos VHS Las fotos de nuestras fiestas Mis padres con sus sermones De cuando yo llegaba a casa tarde Pero las risas aquí se quedan Cuando a las nueve veíamos tele con palomitas Pero las risas aquí se quedan Cuando mi padre contaba historias de fantasía Pero las risas aquí se quedan En la memoria de esta mujer Que ya no es niña Mi corazón está abierto Un libro que teje versos Museo de antigüedades Y de pequeños trofeos Y de pequeños trofeos Aquí se esconde mi llanto Mis miedos y mis deseos Poemas que tienen años Que nunca he terminado Los chistes de mis hermanos Las horas que la pasamos En videojuegos La lluvia en mayo El sol de invierno Los teposanes crecian El día de mi cumpleaños Atardeceres En la soltera Y en las noches Danzaba bajo la luna llena Y sobre un mueble Mi vieja rato Sintonizaba canciones Para soñar un rato Pero las risas Aquí se quedan En la memoria de esta mujer Que aún es niña Ooooo 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 Gracias por ver el video